Era tan tóxico que yo estaba enganchada a eso, entonces me hizo el favor de mi vida cuando me hizo eso, lo pasé muy mal, porque lo pasé muy mal, pero la verdad que me hizo el favor de mi vida. A mí Adara me tiene como un poco, que me da un poco de penita y yo me pongo en su piel y me sabe mal porque yo sé lo que es estar con una persona como él y que te vuelva un poco loca, es porque a mí me volvió loca, o sea, yo siempre me estaba mala, yo estaba... Era celosa porque se me iba a la olla, él nunca pide perdón, nunca es capaz de ver sus errores y pues yo creo que a ella le ha hecho un poco lo mismo.